Hola a todos, pues bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes. Ayer también anduvimos por acá hablando un poquito sobre alimentación basada en plantas pero para perros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco de esos mitos y verdades de todo lo que se dice de la alimentación basada en plantas y del organismo. Entonces, bueno, quiero empezar por el mito más, uno de los más platicados, que es que, no manches, todos los veganos son flacos y escuélidos. Entonces, bueno, vamos a empezar por desmitificar esto. Se tiende a pensar que los veganos tienden a tener una masa corporal mucho menor porque se alimentan con una cantidad de calorías pues mucho menos amplia que si tuvieran una alimentación carnívora. Sin embargo, ser vegano o alimentarse con plantas no quiere decir que vas a ser flaco inmediatamente porque pues al final depende mucho de una alimentación saludable y de las combinaciones que estamos haciendo de micronutrientes. Es decir, que comemos de grasa, que comemos de proteínas y que comemos de carbohidratos. Entonces, no es como que te haces vegano y estás a las dos semanas ya eres súper flaco, ¿no? Por otro lado, está esta parte de que hay muchos deportistas veganos y eso quiere decir que es posible crecer la musculatura cuando se tiene una alimentación basada en plantas. Entonces, pues esto desmitifica esta otra parte de, no, es que si no comes carne vas a tener deficiencias o no vas a poder tener una correcta, pues un correcto trabajo de tu cuerpo para poder hacer actividad física. Y entonces aquí la cosa más importante a mencionar es, bueno, la carne no es mágica. No existe un solo nutriente que pueda aparecer en la carne, en un cadáver de un animal que te pueda aportar algo que no encuentres en plantas, en raíces, en legumbres. Entonces, nos toca más bien desmitificar y decir el, hey, oye, no es cierto, hay proteínas en las plantas, hay proteínas en el plátano, en el aguacate y en diferentes alimentos. Entonces, y bueno, otro de estos mitos, nuevamente respecto a que si uno tiene a estar, eh, pues desbalanceado cuando no consume alimentos de origen vegetal, es que los veganos necesitan suplementación. Y este es así como que está de supermodo, ¿no? Te haces vegano y entonces ahora tienes que consumir superfoods. Y ahora es importante que consumas espirulina y que consumas cápsulas que tengan multivitamínicos. Y bueno, aquí les vengo a decir que no, que no es cierto. Al igual que con la carne, no existe un solo micronutriente, ninguna vitamina, que no podamos encontrar igualmente en frutas, en hortalizas y en vegetales. De hecho, lo único que no podemos encontrar, que platicábamos un poquito el día de ayer, es la B12. Porque la B12 se encuentra en la tierra, porque crece la vitamina a partir del trabajo de diferentes bacterias. Y entonces, como actualmente los cultivos de plantas se les ponen muchos agrotóxicos y muchos, eh, pues diferentes pesticidas, la tierra va perdiendo esta, pues lo nutritivo de ella. Y entonces también, como se lavan tanto los alimentos antes de que se vendan en los supermercados o en los mercados locales, pues en todo lo que se lava se les quita la tierra y por eso desaparece la B12. Entonces, lo único que habríamos que suplementar, pues es justamente una capsulita diaria o puede ser un shot semanal o mensual de B12. Pero esto no es solo para la gente que come una alimentación pesada en plantas. Esto también aplica para cualquier persona, para un omnívoro, para un carnívoro, porque al final, eh, la gente que sí consume todavía carne, está teniendo esta suplementación de B12 a partir de la vitamina B12 que se inyecta sintéticamente a las vacas o a los pollos o a diferentes animales. Esto quiere decir que actualmente consumir B12 sí o sí significa consumirla de forma sintética, al menos que podamos acceder siempre a alimentos orgánicos y cosechados en una tierra que no ha tenido problema de pesticidas anteriormente. Entonces, bueno, se dice mucho también que es que es muy difícil encontrar alimentos de todo el grupo B en una alimentación basada en plantas. Y bueno, esto es un mito nuevamente, porque las vitaminas del grupo B se pueden encontrar también en la soya, pero no solo en la soya, sino en los gérmenes o en los germinados. Los gérmenes son, por ejemplo, el germen de trigo, no sé si lo ubican, es como la cascarita, no es precisamente el germinado que es, es la hojita, que es la diferencia, ¿no? Germinado con hojita, germen es parte de la cascarita, es parte del grano. Y en ambas partes de estos cereales y de estas legumbres, encontramos diferentes vitaminas del grupo B, B6, B3, etc. Entonces, tampoco es como que, no, nos vamos a descompensar, no, no es cierto. Y bueno, desmitificar también esta parte de la soya, ¿no? Que ya platicábamos un poquito el día de ayer, porque actualmente parece que cada vez que decimos soya, se prende el interruptor rojo de la alerta de, no, pero es que la soya es transgénica y que la soya te va a matar y es del diablo. Y entonces, pues no, no es cierto. Ayer ya les comentaba un poco que la soya transgénica solamente se produce para los alimentos que son para el ganado. Esto quiere decir que la única forma de estar consumiendo el derivado de un transgénico es si se consume vaca, o se consume res, o se consume pollo, o se consume diferente tipo de ganado. Entonces, si están preocupados por consumir soya transgénica, pues simplemente lleven una alimentación basada en plantas y así no la van a comer. ¿Por qué? Porque al menos en México sí está reglamentada el consumo y la siembra de la soya. Entonces, en nuestro país, toda la soya, si no es orgánica, sí está sembrada de una forma normal. Quiere decir que tiene pesticidas, pero pesticidas que no son transgénicos. Entonces, eso es como un luz verde, semáforo en verde, para consumir soya. Y bueno, vuelvo a esta parte ahora, por donde empezaba, del mito de que es que si eres vegano, o si tienes una alimentación basada en plantas, no vas a tener un desarrollo muscular, ¿no? Y siempre vas a estar flaco y escuálido. Y entonces, pues les vengo a contar que tampoco es cierto, ¿no? Existen medallistas olímpicos nadadores que son veganos, existen diferentes jugadores de americano, incluso la alimentación que lleva Tom Brady es una alimentación basada en plantas. Entonces, el hombre más fuerte del mundo, bueno, este estuvo muy sonado en Facebook, ¿no? Es un alemán que es vegano, que ganó la medalla de oro el año antepasado. Y pues es un hombre que si tú ves en las fotos, o sea, pues músculo no le falta, ¿no? Al contrario, yo creo que le sobra, es un hombre así súper punchado. Y pues así hay muchos. Ahorita está también muy en boga practicar el ciclismo siendo vegano. Entonces, hay muchos grupos en diferentes países, incluso en México también los hay, de ciclistas veganos. Y bueno, el ciclismo es un deporte que requiere al menos seis horas de estar robándose un reporte de resistencia, es un deporte cardiovascular. Y pues naturalmente que se desarrolla también, pues el crecimiento muscular. Entonces, bueno, pues esta parte de que es imposible el desarrollo muscular cuando se tiene una alimentación basada en plantas, pues tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos para tener un desarrollo muscular es consumir suficientes carbohidratos y consumir proteínas. Y entonces viene la clásica pregunta que todo mundo nos hace cuando somos veganos. ¿Y la proteína de dónde la sacas? Bueno, pues la proteína está en absolutamente todo, así como lo oyen. La proteína está en la sandía, la proteína está en el limón, la proteína está en cualquier alimento que se pueda cultivar. ¿Por qué? Porque esta parte de que no, la proteína solamente está en los animales o solamente está en los frijoles, no es cierto. Porque los macronutrientes, que son carbohidratos, grasas y proteínas, se encuentran en absolutamente todos los alimentos. Lo único que hay que ver es cuál es la proporción. Esto quiere decir que, por ejemplo, un plátano sí tiene proteína, pero tiene una proporción mucho más alta de carbohidratos. Entonces, lo importante es, si tenemos una alimentación variada y estamos consumiendo raíces, legumbres y cereales, sobre todo si son cereales integrales, porque entonces tienen más proteína, pues no nos tenemos que preocupar por tener una deficiencia. Incluso no tendríamos que estarnos preocupando por si consumimos o no consumimos proteína, porque de hecho el cuerpo funciona a base de carbohidratos. Los carbohidratos son los que generan la energía suficiente en el cuerpo para llevar a cabo todas las funciones motoras y todas las funciones orgánicas. Entonces, en realidad, pues, si alguien está preocupado porque, ¡híjole, es que a lo mejor no estoy consumiendo suficiente proteína! No, despreocúpense, eso también es un mito. Sin embargo, si lo que quieren es tener desarrollo muscular y empezar a poner así super mamachos y tal, entonces lo que pueden hacer es comer más legumbres. Pero esa es la clave, eso es todo, no hace falta más. No se tienen que suplementar, no hace falta estar consumiendo polvos mágicos de nada, no es necesario en absoluto. Y en otra fuente que lo pueden encontrar es nuevamente en los germinados. Si consumimos germinados de lentejas, germinados de fenogreco, germinado de soya, se pueden hacer germinados de un chorro de cosas, incluso hasta de guayaba. En los germinados podemos encontrar suficiente proteína para también nosotros tener, pues, un desarrollo muscular. Y además lo podemos comer en muchas cosas, y la bondad de los germinados es que los podemos comer crudos. Entonces los podemos comer en una ensalada, pero también los podemos utilizar para hacer un licuadito, les echamos un poco de germinado. Y entonces es un alimento muy rico en micronutrientes, pero también en este macronutriente que es la proteína. Entonces el siguiente mito que quiero, pues, tirar es esta parte de, no, es que cuando tienes una alimentación basada en plantas, casi todo lo que comes son carbohidratos, y los carbohidratos se engordan. Porque todos los entrenadores de moda y novedad dicen que si comes muchos carbohidratos, vas a engordar. Te dice el nutriólogo que mejor no comas carbohidratos, que porque esos son del diablo, y que entonces le cortes a la ingesta. Y pues no, tampoco es cierto. Hay diferentes tipos de carbohidratos, eso sí. Por un lado están los carbohidratos simples, y por otro lado están los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son todos aquellos que vienen de cereales integrales o de alimentos enteros. Quiere decir que, pues, vienen de las frutas, o que vienen de las verduras, que vienen de las raíces. Los carbohidratos simples, esos son los que se hacen daño, que son los carbohidratos refinados, como la harina blanca, o el arroz blanco, o la avena blanca, o bueno, cualquier otro tipo de cereal que sea blanco. Porque el problema del refinamiento es que se le quita justamente el germen, que se le quita la fibra, para que justo quede blanco, pero aparte se blanquea. O sea, sí lleva un procesamiento químico para que lo veamos blanco ya empaquetado. Y entonces, aparte de que tienen un chorro de contradicciones para la salud, como no tienen fibra, el cuerpo no tiene la capacidad suficiente para poder digerirlo. Y entonces los almacenamos. Y entonces ahí sí viene la cosa de si comes muchos carbohidratos, pues vas a engordar. Pero solamente sucede si consumen carbohidratos simples. O sea, básicamente ustedes podrían comer todos los días, no sé, una media taza de avena en la mañana, y luego ocho tortillas en la tarde, y luego son unas tostadas, y les puedo asegurar que no van a subir ni un gramo. ¿Por qué? Porque estos son alimentos enteros con suficiente fibra, y entonces su cuerpo no va a tener la descompensación de estar haciendo digestión muchísimo tiempo y almacenando los carbohidratos. Otro de los mitos que quiero también platicar es lo de las harinas. Porque nos dicen, no, es que cuando eres vegano, pues empiezas a comer que si el falafel, y empiezas a hacerte pastelitos y brownies con un buen de harinitas, y entonces, ah, te las vas a subir de peso. Y no, no es cierto. El asunto de las harinas, primero hay que decir, bueno, ¿qué es una harina? Porque la gente tiende a pensar en harina y inmediatamente piensa en harina de trigo. Y luego, luego ponen su cabeza el pastel lleno de betún y no, por Dios, vamos a engordar. Y no. Las harinas básicamente es cualquier molienda de cualquier grano. Por eso es que puede haber harina no solo de trigo, sino de garbanzo, harina de frijol, harina de... ay, no sé, no sé, no sé... de coco, harina de almendras. Y pues es tan fácil hacer las harinas como moler el alimento. De hecho, pues en algunos lugares podemos encontrar que es muy cara, por ejemplo, la harina de almendras. Y en realidad es muy fácil hacerla, porque solo hace falta tener una licuadora, eso sí, potente, diría yo como de unos 300 watts, porque si no se la van a echar, ya me pasó dos veces. Entonces, una licuadora potente en la cual echemos nuestras almendritas, lo molemos, y eso que sale ya es harina. Es así de simple. No se tienen que poner a... que es irla a comprar a una tienda naturista, así, súper cara y de moda. No. Y esto podemos hacer también con los garbanzos, por ejemplo, o con los frijoles, y utilizarlos para hacer pastelitos o para hacer alguna otra cosa. Entonces, bueno, el punto es que ustedes pueden hacer harina de cualquier cosa, y este tipo de harinas, como justamente son de un alimento completo y que tiene fibra, pues no los van a engordar. Por el contrario, los invito a que hagan el experimento de hacer brownies con harina de frijol, o de hacer brownies con harina de garbanzo. Les aseguro que no vas a ver ni a frijol ni a garbanzo, porque le van a poner cocoa y lo pueden endulzar con, no sé, stevia o con miel de maple o lo que más les guste, con piloncillo, y va a saber súper rico. Y van a hacer, aparte, brownies proteicos. No hace falta que se vayan a comprar a la tienda más cara del mundo estas barritas de moda y novedad nuevamente. Lo pueden hacer ustedes mismos en casa. Y este tipo de harinas, pues les van a ayudar a que tengan una mejor, pues no solo el desarrollo muscular, sino a que tengan un mejor desempeño para la actividad física. Entonces, bueno, otro de los mitos de los cuales quiero, pues tirar nuevamente para el piso, o en este caso para el pasto, es el de, es que los veganos comen un chorro de fruta y la fruta es azúcar y el azúcar mata, ¿no? El azúcar es del diablo. Y bueno, ahí nuevamente les voy a decir, no es cierto, ¿por qué? Porque el azúcar es del diablo, sí, pero el azúcar refinada, el azúcar blanca. Este tipo de azúcar sí lleva aproximadamente 23 diferentes químicos, los cuales provocan todas las enfermedades conocidas, hipertensión, cardiopatías, obesidad, diabetes, Alzheimer, etcétera, etcétera. Si a alguien le interesa el dato, de hecho por ahí hay varios libros publicados que se llaman Sugar Poison o el veneno blanco, que hablan justo de todas estas enfermedades que provoca no solo el azúcar, sino todos los, los cereales refinados o todo lo blanco como les decía hace un momento. Pero bueno, el punto es que cuando nosotros consumimos azúcar pero la consumimos en frutas, nuevamente tenemos esta parte de que la fruta no solo es azúcar, sino que tiene un alto control. Te va a hacer que tengas un periodo de digestión normal o que es bueno para el metabolismo del cuerpo y entonces no vas a almacenar la azúcar. Por eso es que hay en YouTube muchos, pues chicos, que los vemos que desayunan y se desayunan una sandía entera, que se desayunan tres papayas y la gente dice no manches, ¿y cómo están así de flacos? Pues es que el problema no es el azúcar, el problema es que sea refinada. Entonces, si nosotros consumimos mucha fructosa, en realidad, esto no va a tener ningún problema con nuestro cuerpo. De hecho, al contrario, recientemente se acaban de publicar diferentes estudios, tanto de la Universidad de Cambridge como de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Cornell, que por cierto, la Universidad de Cornell tiene el primer programa de nutrición basada en plantas en el mundo que explican que la mayor parte de las enfermedades actuales que se encuentran en nuestro planeta son porque no consumimos suficiente fibra y la recomendación es que deberíamos de consumir de 8 a 10 porciones de fruta al día, 8 a 10. Y así que, vi varias cejitas levantadas, ¿no? ¿Cuántas consumimos nosotros? Y la mayoría va a decir, no, pues me como una taza de papaya en la mañana y me como una manzana en la tarde y a media mañana un plátano y por mucho llegamos a 4 porciones y pues no, para llegar a esas porciones necesarias para poder tener un buen funcionamiento metabólico y que podamos tener una mejor digestión tendríamos que estar consumiendo muchísimo más. La recomendación sería a que por las mañanas pues solamente consumiéramos fruta por ejemplo, pero suficiente fruta para que te llenes porque mucha gente dice no, es que si solo como fruta me quedo con hambre. No, es que de verdad siéntate a comer dos papayas o siéntate a comer unos tres mangotes o siéntate a comer un kilo de plátano no te va a dar indigestión te lo puedo asegurar no, no te va a doler la panza no, no vas a subir de peso al contrario vas a estar dándole a tu cuerpo nutrientes y fibra suficiente para que haga todos los procesos que necesita. no te va a dar indigestión te va a dar indigestión